RIDO, RIDO, RIDO RIDO, RIDO, RIDO Yo sé que viene Gonzalo y dice que tan solo en este momento a mi me puede matar Tiene una forma de morir mi rival Sentirse una promesa en frente del guardia real Si que no me jode que te lo diría Pégale bien con tu ironía Si no decirme que eres tan bueno como yo Resulta solo una hipocresía Gonzo es el bueno Formas de morir hoy día Hoy va a conocer tantas que parece geometría Solo me detengo pero como lo mato Te juro que este rapherito tan solo lo saco Que dice que es demasiado bueno pero yo le voy a ganar Yo tengo nivel y se va de arrastro ¿Saben cuál es la forma de morir? ¿Qué va a tener este puto novato? Es la forma de morir, cometer un error sabiendo 404 404, sé que no me gana este hombre Porque se piensa que puede darle Pero no le pega el doble Formas de morir cuando tu cara deforme Por primera vez vas a representar bien tu nombre Mejor retírate porque le gano yo en este momento Si soy tan sincero Todos levantan las manos pues saben que gano Que yo puedo superar este rapero La forma de morir, sentirte verguero Tocar una prostituta en frente del justiciero Sé que no me gana cuando viene este Gonzalo Tú lo sabes que lo pone con la improvisación Ese tipo de cortes y es tan bueno Tú dale que yo le doy manutención Ahora se siente bueno que si es la nueva generación Y después de que le mate tan solo me van a dar de formal prisión Oye, hazme unos cortes porque este rapero como lo saca Como yo me monto, como le gano Solo te ataca Hazme otro corte porque no está solo Aquí te destaca Formas de morir en frente de África Van patas Yo sé que no me gana O sea se lo pone quien lo diría Salta las manos yo sé como pone Seguro que si es una ironía Formas de morir quien lo diría Si el boss te dio un corte Solo fue por cortesía Guarda silencio porque este rapero tan solo le gana Yo soy el único que tiene todas las rimas hermanas La forma de morir mi pana Pedir las manos arriba Y ser el que va a reescribir la Genkidama No está buena, no está buena Yo sé que soy todo un coloso Formas de morir, creer que eres bueno Y pedir un tiro en frente de Gonzo Pero no es un coloso Son formas de morir Y se metió en mi círculo vicioso Tiempo, 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 tiempo Yeah Yeah, mije Uh, 8x8 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 Esa mano arriba Esa mano arriba ¿Cómo dice? Dicelo 3, 2, 1, 0 Oye Gonzalo, hoy te tengo que majear Me voy a presentar Por qué que tú te vas a colocar Tú vienes del olivo y eso parece verdad Por primera vez en tu vida vas a ver una deidad Guarda silencio porque tú eres incapaz De poder derrotarme yo te lo voy a explicar Habíamos que batallaron, yo no me dediqué a hablar Porque guardo silencio para que aprendas a hablar Por favor, yo sé que Gonzo le releva, le pega Porque es todo un estratega ¿Qué es un dios? Es lo que dice el colega Ahora entiendo lo de que haya sangre nueva Tú solo le pegas cabrón Ahora quieres ser el nuevo y ser la aparición Ser como yo una sensación Ahora todos quieren mi efecto sin saber cómo pegarle al balón Dejo retírate porque yo tengo demasiada clase No quiero ser promesa porque te deshaces Yo no soy una promesa, yo soy los ángeles Porque las promesas dueren cuando la verdad es tracen Tú solo eres una perra, espera Las manos al aire de la cantera Hablo de los dos en este maldito cualquiera No sí soy una diosa porque soy la nueva era Es la nueva era y yo sí le parto y yo como el asesino pues le parto a su árbol Así es como lo saco, esto no es boxeo y lo utilizo como saco Yo sé cuál es la forma de improvisar La gente me quiere y me quiere ver ganar Son ellos los que a mí me quieren ver jugar Y la nota roja va debajo del titular Me promete hermano hay algo que te debo desdicar La nota roja tira debajo del titular Yo soy Iker Castilla yo te lo voy a explicar Porque ya empecé en la banca y ahora soy el principal Tú no vas a derrotarme mejor tú vete porque en este momento voy a ganarte Yo sé que Gonzalo es una obra de arte Solamente si te graban es cuando logran descuadrarte Ay, se trabó, yo no lo soporto Sé muy bien mi nivel y todo lo que importo Lo que a la escena le aporto Es Iker Castilla, ¿saben por qué? Porque hoy no deporto Así que sí, no le va a dar como yo en el beat Tú ganaste las Venom Kids Y eso no te hace estar a la altura del que es el mejor del país Eres el mejor del país, eso tú me lo dices El mejor del país, eso es lo que me dices Soy una liga de freestyle, se entiende los países Tú el mejor del país y yo el mejor del origen Cuando Gonzalo va ganando, derrotarme, va a pararme Dime, ¿tú quieres tumbarme? Que la serpiente o el mellivo dentro del parque Pero recuerda que el parque es el sicario, el comediante ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Un ser Cuatro por cuatro Esa mano arriba Esa mano arriba Ahí sentada Díselo en tres, tres, dos, dos, uno, Venom Le doy de mi dosis Cuando quieras, si quieres, le rompo el coxis Quieren más sangre y lo convierto en un fósil Él escupe sangre, pero porque soy cirrosis Ya por cállate, no vengas a decir que eres cirrosis Si voy a ganarle porque es un rapero dosis Hablaste de que vas a provocar psicosis Tú solito te gritas complejo de Gianni Choffel Ey, pero yo sí que le parto También mato gente por mi familia Es el de Manson Ese es el complejo con que ataco Te metiste a mi banco y no se cumplió el atraco Guarda el silencio, deja de comportarte como un idiota Porque la gente le ha gritado todo a nota Tú eres Charlie Manson teniendo las manos rotas Pues no deja de pensar que todo el mundo esté en tu contra ¿Esta es mi contra? Claro que sí, pero no es nota porque no hay que competir No sabe ni qué discutir Hoy termina orinado, eso es un concierto de Marilyn De Marilyn, por eso soy un cabrón Que a mí me gana, te lo juro que le digo que no Yo sí que soy Marilyn Te le explico mamor que tú eres el favorito Más yo tengo la razón Ey, yo se la controlo No ha tenido lo que yo tengo Ni tampoco mis protocolos Tan solo es otro tonto Es Marilyn Le quiebro la costilla para que no se la chupe solo Oye hermano, por eso yo tengo rimas más honestas Este cabrón a mí me recuerda la prepa Porque cuando va perdiendo Saca la libreta Y lo único que hace es responder su propia respuesta Ey, y la preparada que te guardas Intentas tirarla y entonces No puedes concretarla A mí sí me recuerda la prepa a este paisa O tal vez yo porque siempre me paso de la barda No te pasas de la banda y me impedezo Que yo sí le gano Yo lo mato mentido dentro del evento Yo soy la escuela siendo honesto Estoy limpiando la basura Ya me convertí en perfecto ¡No te pasas de la banda y me impedezo en perfecto! ¡No te pasas de la banda y me impedezo en perfecto! Señores, creo que la nueva escuela del freestyle merece un mejor aplauso ¡Dale ese aplauso!